cómo programar mensajes en WhatsApp, es decir, si queremos enviar un mensaje a cierta hora del día y lo queremos programar para que se envíe solo automáticamente, a continuación te voy a mostrar cómo hacerlo. Por eso quiero que te quedes hasta el final de este video. Como puedes ver, estoy en el escritorio de mi teléfono y aquí lo que vamos a hacer a continuación es irnos al Play Store si estamos en un Android o si estamos en un iPhone nos vamos a el App Store que son las tiendas oficiales de aplicaciones. Como yo estoy en un teléfono Android me voy a ir al Play Store y voy a buscar Wasabi. Como pueden ver aquí aparece que lo acabé de buscar recientemente, así es como lo vamos a escribir, cómo se lee, Wasabi con L corta, con B corta y lo buscamos. Como pueden ver, esta es la aplicación que vamos a buscar para programar nuestros mensajes en WhatsApp. Como ya yo la tengo instalada, vela aquí donde está, simplemente la abro. Ustedes lo que tienen que hacer es darle todos los permisos que esta aplicación le requiera para que le funcione correctamente. Cuando ya vayamos a programar un mensaje, nos vamos a este icono azul que se encuentra en la parte inferior derecha. Ahí hacemos clic y nos presenta estas opciones. Si vamos a programar un mensaje de texto para que se envíe automáticamente a la hora que nosotros queramos que se envíe, vamos a seleccionar la opción de programar mensaje. Ahí hacemos clic y automáticamente nos lleva a seleccionar un contacto. En este caso yo voy a seleccionar un contacto, lo seleccionamos en WhatsApp. Y aquí vamos a seleccionar el día y la hora en que queremos que se envíe ese mensaje de texto a través de WhatsApp. Aquí podemos modificar el día, como pueden ver si hacemos clic ahí, nos aparece que podemos seleccionar el mes y el día. Y aquí en la parte derecha seleccionamos la hora. Cuando vayamos ya a escribir el mensaje, seleccionamos aquí que aparezca que sea por WhatsApp o vamos a seleccionar si queremos también que sea por WhatsApp Business. Ahí aparecen los dos. Para enviar el mensaje, simplemente después que hayamos seleccionado la fecha y la hora para que se programe el mensaje, que se va a enviar automáticamente, nos vamos aquí a la parte de abajo, donde dice escribe mensaje y lo vamos a escribir el mensaje que queramos enviar automáticamente. Escribimos el mensaje y simplemente lo enviamos, como dice mensaje programado. Si nosotros queremos ver dónde está nuestro mensaje programado, nos vamos a la parte superior izquierda y como pueden ver, aquí aparece en calendario que tengo un mensaje para que se entregue el día 2 de enero del 2023 a las 2 de la tarde por WhatsApp. Aquí también tenemos varias configuraciones para que nosotros podamos tener una mejor experiencia con la aplicación de Wasabi, que es para enviar mensajes programados aquí en WhatsApp. Eso es todo. Espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. Chao. Gracias. 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 Gracias.